El punto culminante del evento repleto de estrellas en el debut de la temporada del Inter de Miami en la MLS no fue solo la electrizante actuación en el campo sino también un momento conmovedor que trascendió los deportes cuando sonó el silbato del entretiempo todas las miradas estaban puestas en Lionel Messi mientras se acercaba a la zona VIP donde estaba sentado el actor de Hollywood Will Smith las cámaras capturaron el conmovedor abrazo entre el ícono del fútbol mundial y el reconocido actor simbolizando la intersección de dos mundos el deporte y el entretenimiento y el abrazo no fue solo un momento fugaz fue un reflejo del respeto mutuo y la admiración entre dos personas que han dejado una huella imborrable en sus respectivos campos para Messi cuya influencia se extiende mucho más allá del campo de fútbol este abrazo demostró su capacidad para cautivar no solo a los fanáticos del deporte sino también a íconos culturales como Will Smith sirvió como testimonio de su estatus trascendente en el mundo del atletismo y más allá mientras tanto para Will Smith figura sinónimo de carisma y talento el abrazo con Messi fue un reconocimiento a la habilidad incomparable del futbolista y su impacto global mostró la universalidad de los deportes como una fuerza unificadora que reúna personas de diversos orígenes e industrias y es que en ese breve momento en medio del brillo y el glamour del área VIP Lionel Messi y Will Smith compartieron una conexión que resonó mucho más allá de los confines del Chase Estadio fue un recordador del poder de los deportes para inspirar y elevar y unir a personas de todos los ámbitos de la vida independientemente de su fama fortuna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!